Una carta a García Hubo un hombre cuya actuación en la guerra de Cuba culmina en los horizontes de mi memoria, como culmina un astro en su perihelio. Sucedió que cuando había estallado la guerra entre España y los Estados Unidos, palpase clara la presente de la Unión Americana y el general Calixto García. Pero, ¿cómo hacerlo? Hallábase García en esos momentos Dios sabe dónde en alguna serranía perdida en el interior de la isla. Y era preciosa su colaboración. Pero, ¿cómo hacer llegar a sus manos un despacho? ¿Qué hacer? Alguien dice al presidente. Conozco un hombre llamado Rowan. Si alguna persona es capaz de dar con García, es él. Rowan. ¿Cómo el sujeto que lleva por nombre Rowan toma la carta, guárdala en la bolsa que cierra contra el corazón, desembarca los cuatro días en las costas de Cuba, desaparece en la selva primitiva para reaparecer de nuevo a las tres semanas al otro lado de la isla, cruzar un territorio hostil y entrega la carta a García, son cosas de las cuales no tengo especial interés narrar aquí. El punto sobre el cual quiero llamar la atención es este. McKinley da a Rowan una carta para que la lleve a García. Rowan toma la carta y no pregunta, ¿en dónde podría encontrarlo? Por Dios vivo, que hay aquí un hombre cuya estatua debería ser vaciada en bronces eternos y colocada en cada uno de los colegios del universo. Porque lo que debe enseñarse a los jóvenes no es esto o lo de más allá, sino vigorizar, temblar su ser íntegro para el deber, enseñarlos a obrar prontamente, a concentrar sus energías, a hacer las cosas, a llevar la carta a García. El general García ya no existe, pero hay muchos Garcías en el mundo. Qué desaliento no habrá sentido todo hombre de empresa, que necesita de la colaboración de muchos, que no se haya quedado alguna vez estupefacto ante la imbecilidad del común de los hombres, ante su abulia, ante su falta de energía para llevar a término la ejecución de un acto. Descuido culpable, trabajo a medio hacer, desgreño, indiferencia, parecen ser la regla general. Y sin embargo, no se puede tener éxito si no se logra por uno u otro medio obtener la colaboración completa de los subalternos, a menos que Dios en su bondad, obre en milagro y envíe un ángel iluminador como ayudante. El lector puede poner a prueba mis palabras. Llame a uno de los muchos empleados que trabajen a sus órdenes y dígale, consulte usted la enciclopedia y hágame el favor de sacar un extracto de la vida de Corregio. ¿Cree usted que su ayudante le dirá, sí señor, y se ponga manos a la obra? Pues no lo crea. Le lanzará una mirada vaga y le hará una o varias de las siguientes preguntas. ¿Quién era él? ¿En qué enciclopedia busco eso? ¿Está usted seguro de que esto está entre mis deberes? ¿No será la vida de Bismarck la que usted necesita? ¿Por qué no ponemos a Carlos a que busque eso? ¿Necesita usted de ello con urgencia? ¿Quiere que le traiga el libro para que usted mismo busque allí lo que necesita? Diga, ¿para qué quiere saber eso? Y apuesto 10 contra 1 a que después de que usted haya respondido íntegramente el anterior cuestionario y haya explicado el modo de verificar la información y para qué la necesita usted, el prodigioso ayudante se retirará y buscará otro empleado para que le ayude a buscar a García y regresará luego con la información que tal hombre no existió en el mundo. Puede suceder que yo pierda mi apuesta, pero si la ley de los promedios es cierta, no la perderé. Y si usted es un hombre cuerdo, no se tomará el trabajo de explicarle a su ayudante que corregio se busca con la C y no con la K. Dejemos eso. Y buscará usted personalmente lo que necesita averiguar. Y esta incapacidad para la acción independiente, esta estupidez moral, esta atrofia de la voluntad, esta mala gana para remover por sí mismo los obstáculos, es lo que retarda el bienestar colectivo de la sociedad. Y si los hombres no obran para su provecho personal, ¿qué harán cuando el beneficio de su esfuerzo sea para todos? Se palpa la necesidad de un capataz armado de garrote. El temor de ser despedidos el sábado por la tarde es lo único que retiene a muchos trabajadores en su puesto. Ponga un aviso solicitando un secretario, y de cada 10 aspirantes, 9 no saben ni ortografía ni puntuación. ¿Podrían tales gentes llevar la carta a García? En cierta ocasión me decía el jefe de una gran fábrica, ¿ve usted a ese contador que está allí? Lo veo, ¿y qué? Es un gran contabilista, pero si lo envío a la parte alta de la ciudad con cualquier objeto, puede que desempeñe la misión correctamente, pero puede ser también que su viaje se detenga en cuatro cantinas, y al llegar a la calle principal de la ciudad haya olvidado absolutamente a qué iba. ¿Podría confiársele a un tío semejante la carta para García? En los últimos tiempos es frecuente oír hablar con gran simpatía del pobre trabajador, víctima de la explotación industrial, del hombre honrado, sin trabajo, que por todas partes busca inútilmente en qué emplearse. Y a todo esto se mezclan palabras duras contra los que están arriba, y nada se dice del jefe de industria que envejece prematuramente luchando en vano por enseñar a ejecutar a otros un trabajo en que ni quieren aprender ni les importa, ni de su larga y paciente lucha con colaboradores que no colaboran y que solo esperan verlo volver la espalda para malgastar el tiempo. En todo almacén, en toda fábrica, hay una continua renovación de empleados. El jefe despide a cada instante a individuos incapaces de impulsar su industria y llama a otros a ocupar sus puestos. Y esta escogencia no cesa en tiempo alguno ni en los buenos ni en los malos. Con la sola diferencia de que cuando hay escasez de trabajo, la selección se hace mejor. Pero en todo tiempo y siempre el incapaz es despedido. La ley de la supervivencia de los mejores se impone. Por interés propio, todo patrono conserva su servicio los más hábiles, aquellos capaces de llevar la carta a García. Conozco un hombre de facultades verdaderamente brillantes, pero inhábil para manejar sus propios negocios y absolutamente inútil para gestionar los ajenos, porque lleva siempre consigo la insana sospecha de que sus superiores lo oprimen o tratan de oprimirlo. Ni sabe dar órdenes, ni sabe recibirlas. Si se enviara con él la carta a García, contestaría muy probablemente, llévelo a usted. Hoy, este hombre vaga por las calles, falto de oficio, mientras el viento silba al pasar por entre las hilachas de su vestido. Nadie que lo conozca se atreve a emplearlo, por ser él un sembrador de discordias. No le entra la razón y solo sería sensible al taconazo de una bota número 45 de doble suela. Comprendo que un hombre tan deformado moralmente merece tanta compasión, padecerlo. Recordemos también aquellos hombres que luchan por sacar triunfante a una empresa, sin que sus horas de trabajo estén limitadas por el pito de la fábrica, y cuyo cabello se torna prematuramente blanco en la lucha tenaz por conservar sus puestos a individuos de indiferencia glacial, imbéciles e ingratos que le deben a él el pan que se comen y el hogar que los abriga. ¿Habré exagerado demasiado? Puede ser, pero cuando todo mundo habla de los trabajadores, así, sin distinción ninguna, quiero tener una frase de simpatía para el hombre que logra éxito, para aquel que luchando contra todos los obstáculos dirige los esfuerzos de los otros y cuando ha triunfado, solo obtiene por recompensa, si acaso, pan y abrigo. Yo también he trabajado a jornal y me he hecho la comida con mis propias manos. He sido patrono y puedo juzgar por experiencia propia y sé que hay mucho que decir de parte y parte. La pobreza no da excelencia por sí sola. Los harapos no son recomendación y no todos los patronos son duros y rapaces, ni todos los pobres son virtuosos. Mi corazón está con aquellos obreros que trabajan lo mismo cuando el capataz está presente que cuando está ausente. Y el hombre que se hace cargo de una carta para García y la lleva tranquilamente sin hacer preguntas idiotas y sin la intención perversa de arrojarle al paso y sin otro objetivo que conducirle a su destino, a este hombre jamás se le despedirá de su trabajo ni tendrá jamás que entrar en huelga para obtener aumento de salario. La civilización es una lucha prolongada en busca de tales individuos. Todo lo que un hombre de esta clase pida lo tendrá. Lo necesitan en todas partes, en las ciudades, en los pueblos, en las aldeas, en las oficinas, en las fábricas, en los almacenes. El mundo los pide a gritos. El mundo está esperando siempre ansioso el advenimiento de hombres capaces de llevar la carta a García. El mundo confiere sus mejores premios tanto en honores como en dinero a una sola cosa, a la iniciativa. ¿Qué es la iniciativa? Puedo definirla en pocas palabras, hacer lo que se debe hacer bien hecho sin que nadie lo mande. A quien hace una cosa bien hecha sin que nadie se lo ordene, sigue aquel que le hace bien cuando se le ha ordenado una sola vez, es decir, aquellos que saben llevar la carta a García. Esos reciben altos honores, pero su pago no guarda la misma proporción. Vienen luego aquellos que obran solo cuando se les ha dado la orden por dos veces, no reciben honores y solo tienen un pago pequeño. Se encuentran después los que hacen una cosa bien hecha, pero solo cuando la necesidad los saquijonea. En vez de honores, reciben la indiferencia y se les paga con una miseria. Estos tales emplean la mayor parte de su tiempo refiriendo historias de su mala suerte. Todavía en una escala inferior, están aquellos que no hacen nada bien hecho, aun cuando algún compañero se los enseña a hacer y permanezca a su lado para cerciorarse de que lo hacen. Estos pierden constantemente sus puestos y reciben como pago el desprecio que se merecen, a menos que por suerte tengan un padre rico y en ese caso el destino los acecha en su camino hasta descargarles un recio golpe. ¿A qué clase pertenece usted? El director general o jefe de la policía de Buenos Aires ha querido dar, según leemos en la prensa de aquella gran metrópoli, una lección educativa a sus subordinados para establecer las condiciones que, a su juicio, constituyen el verdadero mérito para lograr un ascenso. Sobre los años de servicio pone las aptitudes, doctrina esta que se ha popularizado por medio del siguiente apotecma, aptitud suple antigüedad. A fin de establecer lo que entiende por aptitudes superiores, el jefe de la policía bonaerense ha escrito un diálogo a la manera platónica. Lo ha hecho escribir en grandes carteles, murales, y lo ha mandado a fijar en todos los cuarteles de su mando. He aquí el diálogo. La escena ocurre en una de nuestras grandes casas comerciales. Un empleado pide autorización para presentar una queja al director general. ¿Qué hay? Señor director, ayer fue nombrado X para ocupar la vacante de Z, y X es 16 años más joven que yo. El director le interrumpe. ¿Quiere usted averiguar la causa de ese ruido? El empleado sale a la calle y regresa diciendo, son unos carros, que llevan. Después de una nueva salida, el empleado vuelve diciendo, no sé lo que tienen. ¿A dónde van? Cuarta salida y responde, van hacia el este. El director llama al joven X y le dice, ¿Quiere averiguar la causa de ese ruido? El empleado X sale y regresa cinco minutos después manifestando, son cuatro carros cargados con bolsas de azúcar, forman parte de las 15 toneladas que la casa A remite a Mendoza. Esta mañana pasaron los mismos carros con igual carga, se dirigen a la estación Catalinas, van consignados a... El director dirigiéndose al empleado antiguo le dice, ha compreendido con los derechos y se marchan y se marchan del lugar . Gracias.